¿Quinientos euros? ¿Qué te parece poco? Oh, mon dieu. El argentino se me vio en parfaite. La asociación pasé por un mal momento económico. ¿Cuánto le cobrabas a la defensa del juez? No le probaba. Era por amor. ¿Ah? Señora Mire, soy una mujer de retos. Usted será mi pigmalión. Mi Elisa Doolittle. Ay, esa gente no la conozco ni en pelé, perros, ¿ah? Pero, ¿atracas o no atracas? Atraco. Digo, acepto. ¿Cuándo desea empezar? Hoy mismo, yo estoy lista. ¿Ya? ¿Hoy? ¿Hoy día? Me parece que no es posible. No soy una mujer improvisada. Tengo que preparar la clase. Parece que la señorita Branchute está muy ocupada. Voy a tener que buscar a otra profesora. No, no, no. Espere, espere, espere. El charme es mi especialidad. No necesito de mucha preparación para transmitirle mis consejos de cómo una dama de la Osociete debe comportarse en un café. Así que no se preocupe. ¿Lista para su primera clase? Listísima. ¿Qué hace? Ah, yo soy una alumna bien aplicadita. Voy a apuntar todo lo que la misma dice. Ya. Bueno, de acuerdo. Lo primero que tiene que hacer cuando entra a un restaurante es llamar al mozo. Ah, eso yo sé. Eso es facilísimo. A ver. Eso lo sé yo. A ver. ¡Mosa! ¡Mosa! Señorita, por favor, no me hagas perder el tiempo. Soy una mujer muy ocupada, saciedad. Señorita, por favor. Ah. No, 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 no. Mil disculpas, señorita, por favor. No estamos listas para hacer el pedido. Se lo hizo muy mal, ¿no? Horrible. Horrible. Lo que tiene que hacer cuando entra al restaurante es tener un contacto visual con el mozo. Buscarlo. Contacto visual. O sea, su chineada al mozo, pues, ¿no? Su escaneada rápida, sí. Oui. Ya. Eso mismo, oui. Y luego debe de levantar la mano. Oui. Y decir, garzón, garzón. ¿A qué? Garzón. A ver. Por un tema de parapartica mejor, debe de escribirlo en su cuaderno. Ya. G. G. A. A. J. J. Z-O. Z-O. N. N. Garzón. Garzón. No, no, no. Repite, por favor. Ah. Garzón. 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 Perfecto. Ah. Ahora, hábele usted. Ya. A ver. Garzón. ¿Qué nos puedo atender? A mí me traes un arroz con pollo, bien taipá, bien rico, con su huevo montado, pero así como si fuera pa' tía. A mí nada de gourmet esas cosas porque me dejas con hambre, ¿eh? Ya. Me estoy yendo por la ruta de la merda. Bueno, ahora, Madame Reina, una mujer, una dama, debe saber cómo usar la servilleta. Ay, no, pues tampoco me subestime. ¿Cómo voy a no saber usar una servilleta? Señora Reina, lo que pasa es que hay gente que... Yo veo un montón de programas de ricos y famosos, aluito prendido. A ver, la servilleta es esta tela blanca que ponen aquí, ¿ah? Que sirve para limparse la boca y también para limpiar los bordes de los vasos y algunos cubiertos, pues, ¿no? Porque uno nunca sabe si los han limpiado bien, pues. Eh, J. J. Pero, por favor, olvídese de lo último que ha dicho, ¿de acuerdo? Por favor, usted como una señora de la alta sociedad, mujer fila, no puede estar visitando sitios chuscos, solamente de cinco tenedores, donde todo, absolutamente todo, está muy limpio. Ah, bueno, si usted lo dice, entonces hago rihuay, ya, borro, ya, borré. Ahora, quiero ver cómo usa la servilleta. Ah, ya. Ah, chúpate esa, tan bruta no soy. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué hace después de usar la servilleta? Vuelve a su sitio, pues. Ah, tranquilidad, ya está. Por favor, ¿acaso ve que alguno de los comensales lleva puesto una servilleta? En el cuello. Porque son ignorantes. Esta gente no sabe lo que es la verdadera high-life. Eh, bueno, eh, ya que usted dice que estas personas, eh, son ignorantes, lo mejor sería irnos a otro lado, para que no sea negativo su aprendizaje. ¿Le parece? ¿Sí? 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 ¿Lo dije bien, no? Eh, por supuesto. Madame Reina, usted debe de prometerme que desde este momento hasta que termine la clase va a ser todo lo que yo le indique. Prometido, prometido, Miss. Perfecto, pero no será fácil. Yo sé, yo sé, mi tío. Bueno, la convertiré en una dama de sociedad, una mujer con clase. Así que dígale adiós a la reina que se ahorra y dele la bienvenida a la reina que será. Ay, pero me da pena dejar de ser yo. Así auténtica, que todo lo dice, directo, sin anestesia, sin filtro. Bueno, si usted quiere seguir siendo usted misma, entonces yo me voy. No, 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 lo prometo, lo prometo. Voy a hacer lo que usted diga. Ya. Ah, buen. Bon chance. Buzo Rebezuando. Nunca, pero nunca pensé Que podría llegar a convertirla en una dama ¡Pero lo logré! De verdad, ¡eh, oui! Solo recuerde, por favor Que la clase y la elegancia En la forma de vestir, hablar, comportarse Es lo que hace una mujer una dama Estoy exhausta, me retiro ¡Ay, muchas gracias, Miss Amélie! Voy a seguir al pie, le da cada uno de sus consejitos Eh, por si acaso, no tiene unos cien euros más Se lo ha ganado, se lo ha ganado ¡Claro! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Merci! ¡Merci! ¡Aca! Bien seguro ¡Oh! ¡Oh, la, la! ¡Perdón! ¡La volgadita es contagiosa! ¡Ah! Au revoir ¡Merci! ¡Bueno! ¡Ay, chao! Y ahora, a poner en práctica todo lo aprendido ¡A, a puerta la meia! ¡Apa! ¡No! ¡Ay, chao! ¡Por favor!